¡Suscríbete al canal! 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 Vamos profesor Obispo Siempre sacando los nuevos valores En la música Puentecita, 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 puentecita Así, 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 así Zapateaditos La punta y el taco, la punta y el taco La punta y el taco Así, así, así Que bonito se va y se goza Zapatea, 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 zapatea Así, así, así Que bonito De ahí está la linaje de Mayesca Puentecita, 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 puentecita Esta banda es un apóstol Santiago de Tavana Mayesca Acash